¡Puerto! ¡Oh, Japón y Suelta! ¡Jajal! ¡Puro Paquete y Norte! ¡Nada, vaya! ¡Con su amigo empieza el regalo! Prevenida, por día, para las trampas, para casar a los mujeres, todo vamos los amores, a las rusaciones falta de billetes. El cordial de la bienvenida, a través de la cámara de producción. Amigos, elegidos, allá de Qu lizosa, de Kissosán, Losbartwall, nos acompaña desde Guadalca, ha visto amigos Los Reyes, y la pequea gran guerrero de Guadalcas medalera de Guadalcas. Venga fuerte el aplauso señoras y señores Venga, ese es el hombre de la sonrisa Sí señor, muy querido Aquí está de ese lado, mira nomás Ha viajado muchas horas Sí señor, está con ustedes Regálenle un fuerte aplauso amigos Regáleselo fuerte y parejito Ahí está el calor humano que tienen sus paisanos De aquí de Michoacán señoras y señores Viene mi amigo Loi, viene mi amigo Julio Ese chaparrito es el chofer transformer Viene el médico del rancho también Mi amigo Lamona, de los mejores caporanos que hay en México Sí señor, el del bailecito, mi amigo Bota Sí señor, viene su hermano también Guzmán, nos acompaña ese gran payaso internacional La chispa de Ajapuzco, sí señor Allá pegadito al Estado de México Y ese grandote, el pelado Viene nada más y nada menos el chacaloso de Hidalgo Sí señor, ya de ese lado mi amigo Jerry También de las caras nuevecitas que van viendo Soy la máxima emoción del Jaripeo Porque vaya, son doce transformers Doce jinetes de la República Mexicana Y hoy por hoy, el espectáculo Lleva a ser el gran día Wally Bueno y uno, así lo dicta el patrón Bueno señores, nos vamos en el número uno Un ejemplar que llegó muy becerrito A las filas de los transformers Se llama Sushi para montar El imperio estrella que donó el terreno De esta plaza de toros aquí en Hernández ¿Alcanzamos tema? Alcanzamos tema, sí, tenés Alcanzamos tema El señor de los milagros Gran ganadería que está recorriendo Toda la República Mexicana El día de mañana nos vamos a ver Aprovechalo Aprovechalo diablito Sí señor Y allá de San Simón, Oaxaca Fuerta salió Blanca Nieves Es bonito Salió disparando Sabroso Se acomoda Bonito Elegante Jugada grande Ahí lo lleva Quería espectáculo Quíteselo 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 Bienvenidos Hay gente en el cancítero Hay gente que viene con acá de No, mi mierda Hay gente que falle A ver Ya Cuidado Todo listo Cuento Y eso Ahí empieza la vuelta La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta Entienden Vuelta a la pala Vuelta a la pala Vuelta a la pala Y hace el público El público Y aplaude Y aplaude ¡Ale! Ya se borrachó Cuidado Cuidado Que ese borrachó Cuidado Quítese Quidado Se puede azotar Ahí billete Ahí billete Ahí billete Ahí Sando de confianza Amigo travieso ¿Cuántos ganaderos Se molestan Cuando le gana el toro? Oye Pues así la pidió Este hombre Dice Yo la conozco Como las vacas blancas Puro a maquitino Teneri Se trata Esto es en ándiro Y se viene lo bueno ¡Puerta! ¡Oye! ¡Puerta! Puro a maquitino Teneri ¡Vaya! ¡Vaya! En un buen agarrón Con sentido ¡Qué manera de hacerlo! ¡Aguanta! Empieza el regleteo ¡Regálemelo el aplauso! ¡Qué chingona Eras con sentido! ¡Qué manera de aguantar Lo ordinario ¡Eh! ¡El aplauso! Que se oiga Aquí sabe Me caripeo Regálemelo el aplauso ¡Estuvo buena! ¡Estuvo el chingona! ¡Sí señor! ¡Con otra diana! ¡Él lo merece Este gran montador Con sentido! Es una cartita Para la rifa De un doce Sí señor Sí va Es un doce De cerveza De Grisco Puebla Sí señor Vamos viendo Me ha riso Sí señora ¡Júnteme! Reviente Riaza ¡Vámonos! ¡Suelta! ¡Salió bonito! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Vámonos! ¡Síñase! ¡Sale del concierto! ¡Sí señor! ¡Vámonos! 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 ¡Fuerta! ¡Y ya está! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué peor! ¡Cuidado! ¡Vámonos! 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 ¡Inveje! ¡Vámonos! 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 ¡No hay fuerte! ¡J constante! ¡Vámonos! ¡Y ya está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aj DAN! ¡Y ya está! manteniendo la vertical atención se viene la segunda jugada vamos a hacerle la gana fuerte el aplauso no te vayan muchachos no te vayan si señor, regálemelo el aplauso estuvo buena, estaba sin gola, si señor, con otra diana se lo merece los músicos y el conductor tiene cero, amén espadas, ahora si mi banda el espacio soy yo a la vez muchachos justo gírate ahí abriendo el compás de la felicidad fuerte y ahí está vaya la vuelta, vuelta, revuelta esta nadie a su banda con los bloques, pelea vaya, vaya si señor ahí va, ahí sigue los dos golpes los dos golpes ahí lo tiene fuerte ahí lo tiene fuerte el aplauso soy la diana ahí agradece el amigo ariel ahí lo va a decir mira nomás de sus seres queridos de sus vecinos de la gente que se adelantó en el camino también los amigos de la banda vea nomás que bonito es lo bonito saque el celular vea nomás que chulada la luz de la esperanza y no quiero que la apague no quiero que la apague así grábesela vamos a ver Chile Verde hay que darle gusto al gusto estamos en en Andiro, Michoacán juega el amo y señor de los ruedos y no merezco y no merezco plaza se prendió vamos a ver no cabe un alma no cabe un alma vamos viendo dijo un ciego señor de alerta puerta puerta salió un pequeño gran guerrero bonito lo agarró lo prendió sabroso a la vuelta espectacular ahí lo lleva lo está luciendo se va a caer la plaza se va a caer la plaza en Andiro, Michoacán señores se bajó se bajó pequeño gran guerrero regálenle el aplauso esto es una locura hubo llenos totales en Estados Unidos y aquí en México toda la gira con Rancho Barriga si le gusta el espectáculo que venga fuerte el aplauso que venga fuerte el aplauso en Andiro, Michoacán se cayó la plaza se cayó la plaza sí señor y a este le gustan los verdes lo van a dejar pobre venga fuerte el aplauso para este señor ganadero humilde sí señor vea nomás véngase qué chulada qué bonito de parte del comité hay dinero en efectivo mis amigos de parte del comité se puso bueno la cosa con el sombrero como el señor de allá de Jalisco como el señor de allá de Jalisco mi amigo José el famoso chango sí señor el changuita de allá de Jalisco le van a asustar acá hay más mira de parte de quién de quien sea gracias de parte de quién Daniel García cómo no ahorita Daniel García quién más quién otro mis amigos hoy me encuentro con el amigo Ariel Barriga de Rancho Barriga quiero que me conozco para este lado amigo Ariel muy buenas noches muy buenas tardes de antemano felicidades por la torada la gente se me ha acercado y me he dicho Tilly dile a Ariel que felicidades que te hay un espectáculo maravilloso que es un circo que hay pelea entre todo el jinete y que respeta tu equipo de trabajo y que es admirable Ariel de antemano acá vamos a una jugada muy extraordinaria del pequeño gran guerrero un hombre que ha recorrido ya Unión Americana y hoy ya la República Mexicana y hoy le está quedando un toro transforme para el público y quede contento con una monta extraordinaria pues sabemos antes que nada muchísimas gracias a Jari pues traemos por estar el día de hoy aquí a todo su equipo sabemos que eres parte de su equipo y pues yo creo que mira la gente se deshace cuando monta este muchacho los toros no tienen palabras le estamos echando los toros que nos han trabajado con diferentes quinetes es lo que la gente quiere ver la gente sabe que tenemos toros muy tumbadores queremos tenemos toros gracias a Dios de espectáculo este es un toro de espectáculo yo le pongo el toro y eso es lo que importa porque pues yo creo que estarlo tumbando pues no nos dio resultado ¿verdad? así es de que pues vemos que le gusta como viste el día de hoy a la gente se vuelve loca vendrán cerveza con una buena monta eso es lo que le gusta al público eso es lo que le vamos a dar oye Ariel algo muy importante que me ha preguntado la gente aquí en Andiro que por qué eliges quinientos de calidad para formar parte de tu equipo cuando a veces que queremos tumbar tumbar y tumbar y crecer como tombadores pero la gente me dice ti le di la rica de felicidades porque tengo quinientos de calidad y aquí lo importante es que yo veo que tú tienes una buena reacción es el siguiente cuando le quedan no hay ninguna molestia de tu parte estás contento con las quedas estás contento con las tumbas pero lo importante es que el público está contento con tu espectáculo incluso premio a las quedas entonces mira yo creo que cada quien tiene su forma respetando a todos los ganaderos cada quien tiene su forma de trabajar a mí yo creo que esta línea que yo llevo se la debo a un gran amigo a un compadre el que cuando yo empecé me regaló diez toros y dijo échale ganas compadre al señor Hugo Figueroa que Dios lo tiene en su santa gloria entonces él él me dijo compadre ¿quinientos qué? si tú estás tumbando los jinetes pues eso no vende entonces lo que vende son las quedas entonces lógico hay que meter toros buenos no hay que porque le quedan un toro corriendo la madre o muchos ganaderos pues con todo respeto traen toros que a veces pues los calan ya en una plaza como esta pues no traemos toros a calar ¿verdad? entonces pues bueno a veces los toros también fallan y hay muchos muchos secretos de los ganaderos pues que sabemos así es de que pero lo más importante es el público el público porque el público es el que paga un boleto el público es el que viene a verte y el público pues es el que le debemos que estemos hoy aquí así es de que pues me respeto a la gente de Irán e Inandiro aquí municipio de Tancítero a toda la gente de Tancítero sabemos que pues es es garipellera cien por ciento y muchísimas gracias quiero agradecer a toda la gente que se dio el cita perdón el día de hoy al día de que estamos muy contentos muy contentos yo creo que es un buen garipeo si si nos vamos mitimita tumbas y quedas y lo que sea yo creo que va a ser un excelente garipo y pues faltan tres cuatro cuatro toros así es que esperemos que esto siga igual viene una fecha aquí en la región de Tancítero que es el próximo día de febrero si no me equivoco en Pareo Michoacán donde están los transformes al lado de Chequepeña imagínate yo recuerdo cuando en este ranchito con Dénbaro con Dénbaro dejamos la gente afuera cuando estuvimos con el señor Chequepeña el cual es un honor estar con mis toros y con él y sabemos que esto va a ser un éxito espero en Dios poder estar aquí con toda la gente nuevamente y pues es algo que me tiene muy emocionado sabemos que pues va a ser un éxito ánimo amigo Ariel gracias por todo éxito aquí en Inlandia felicidades de parte de un servidor y esperemos que sigan los éxitos en cada presentación de los transformes con la República Michoacán porque viene Oaxaca viene Morelos viene parte de Querétaro viene parte de Colima hay una agenda saturada estamos gracias a Dios con muchas fechas este pues yo estoy más contento con la gente de Michoacán sabemos que conquistamos los demás estados pero Michoacán es un estado difícil sabemos que la gente conoce yo creo que es el estado más jaripellero que es en la en la República Mexicana entonces estar en Michoacán para mí es un honor venir de allá que cada día nos cuesta más por restricciones que no puedes volar ahora me tardó dos días para agarrar el vuelo las familias y hacemos un sacrificio por estar en nuestra tierra ¿con quién vienes amigo? como dijo aquel como Michoacán no hay dos amigos gracias buenas noches nos despedimos de Jaripextremo adictos al pedido ¿quién dijo miedo? no hay dos ¡Buenos, pano! ¡Buenos, pano! y déjame llorar junto contigo después de venir con una sonrisa salió el demonio salió el demonio llamado modelo sabroso bonito espectacular le pelea le lucha le lleva bonito ese modelo quítenselo Eso es Chacaloso Si le gustó la jugada Venga el aplauso Venga el aplauso fuerte y bonito amigo En Andiro, Michoacán Mira nomás como le aplaude a Ariel Barriga Pero fuerte, fuerte, fuerte el aplauso señores Yo quisiera generar Muchísimas gracias Gracias a esta bella comunidad En Andiro Michoacán, no habíamos venido aquí Bonita plaza, está toda llena Pues, ¿qué más podemos pedir? El día que me contrataron Me pidieron el toro al modelo Y yo les dije con mucho gusto Se los llevo El día de hoy Yo le dije al jefe de cuadrilla ¿Qué jinete le quieres echar? Hay que dar espectáculo Y le queda, pues no hay bronca ¿Verdad? El toro le tienen que quedar Y yo soy consciente de eso Y siempre lo he dicho A lo mejor le va a quedar el jinete Que menos pienso Pero la verdad El muchacho no se dejó caer Ustedes lo saben bien Aquí hay pruebas de todos ustedes Esto no es un show Esto es la realidad El muchacho le peleó Hasta que él pudo Yo les pido un aplauso No para mí ni para el toro Para este muchacho valiente Que tuvo De subirle al toro al modelo Ahora Siempre hay que premiar Una buena monta Y una buena queda Y ustedes Le regalan un buen aplauso Yo le regalo Cien dólares Al jinete Yo no te los doy Por los datos públicos ¿Ok? Sigan echando ganas Que usted Yo sé que va a pagar ¿levantas gracias учito Un aplauso Un aplauso Un aplauso classrooms pública Y la diara Mochache Es la diara ¡עoo! ¡Kuncios, poquichursos! ¡Vin, puro a B상etti notarelli ¡Y vaya! ¡Pana! ¡Pana de esta cita no hay! ¡Se queda en el tubo! ¡Y cuando le viene la oportunidad! ¡Vaya, vaya! ¡Se va a ir super! ¡Gracias, duele voce! ¡Gracias! Esto no es el tragasón… Aquí, Iniguis, en la casa del niño y papáres… El aguacate sur presente… El aguacate surl… …el aguacate surl...